La historia del fin de una relación de pareja De una pareja que lleva ya un buen tiempo juntos Y la idea era contar una historia bien sencilla, muy simple Y poder profundizar mucho en el trabajo con los actores En el trabajo de guion y en el cómo contamos la película La historia de dos personas que llegan en un momento de crisis en su vida Y que deciden decir no a la relación Y dar ese paso tan difícil que supone a veces el separarse Y empezar desde ese momento a sentir un montón de cosas Unos sentimientos que concluyen en toda la película Desde el miedo, desde la angustia, desde la tranquilidad, la serenidad El amor y el respeto que se tienen El guion estaba muy abierto Era un guion de no llegaba a 40 páginas Que es extraño para un largometraje de más de una hora Y se ha ido llenando con muchos silencios Y con aportaciones nuestras, improvisaciones, secuencias casi enteras improvisadas Lo que yo quería hacer era poder trabajar mucho con los actores Siento que rodar con planos largos les facilita a ellos mucho el trabajo También rodamos la película en orden cronológico Desde el día uno al inicio hasta terminar el último día con el final de la película Y eso a mí me gusta mucho Siento que los actores van evolucionando conforme con la película Y todos, en el fondo, vamos creciendo con la película Me interesa contar historias que me sean cercanas A mi realidad o algo que le podrían pasar a mis amigos A mí, a la gente con la que yo me muevo Me siento más cómodo así Hablando de algo con más verdad Es lo que me interesa ahora Quizás más adelante me guste otro tipo de género O otro tipo de películas Pero ahora lo que me interesa hablar es de esto Y eso se ve reflejado en sábado En la cama y en lo bueno de llorar Esta película es un ejemplo de cómo se puede hacer una película Escribir un guión en tres semanas Levantar un proyecto, hacer la preproducción en tres semanas más Y rodarla en doce días Y montarla en una semana más y presentarla Es posible hacerlo Y creo que falta ese componente de aventura Y de tirarse de la moto y hacer películas Yo creo que con el cine digital Empezará a ser más habitual esto Pues con ganas y con un equipo que se entregue Se pueden llegar a hacer buenas películas Y que luego sorprendan Ahora ya, ahora sí que ya Voy a morir, voy a morir